Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, hablaremos sobre uno de los mangas que hemos añadido recientemente al canal. Así es, estoy hablando de One Punch Man. Pero como ya muchos sabrán, el manga está teniendo algunos problemillas, el redibujo y varios cambios, de los cuales me gustaría hablar en un video adicional. Pero bueno, dejen su like si les gustaría que hablara de todos estos cambios del manga. Aún así, en el video de hoy les traigo una teoría muy interesante que involucra a dos de los seres más poderosos en la historia de One Punch Man. Así es, estoy hablando específicamente de Dios y Blast. Pero bueno, antes que nada doy la advertencia de que manejaré algunos spoilers del webcomic para los que no estén al día. Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y primero que nada es necesario presentar a los dos personajes que manejaré en esta teoría, primeramente comenzando con Blast. Así es, mi primera teoría es que Blast es Aitama. Ok, no, este es un tema algo controversial, pero bueno, díganme si les gustaría que lo analicemos alguna vez, aunque en este video no hablaremos al respecto. Ahora sí, Blast es el héroe profesional de clase S, rango 1 de la Asociación de Héroes. Actualmente se desconoce su paradero y solo pocos miembros selectos de la Asociación de Héroes tienen los medios para comunicarse con él. Hablando respectivo a su apariencia, se nos ha dicho que tiene cabello, efectivamente, por eso no puede ser Saitama, bueno, ya no hablaremos de eso. Y lleva un traje de héroe con una capa similar a la de Saitama, aunque a diferencia de su traje, tiene un contorno de llamas alrededor de su cremallera. Hablando más específicamente de su poder, se puede suponer que Blast es un héroe de clase S extremadamente poderoso, ya que la misma Fubuki menciona que él es el que está en la cima de todos los héroes. Además de que se hace la comparación de que Blast en términos de poder es muy similar a King, hablando específicamente de Saitama ya que sabemos lo que ocurre con King y él. Aunque siendo más específicos, la fuerza de Blast es desconocida aún en este punto. Otro de los grandes logros de Blast es que él fue la razón por la cual Tatsumaki se convirtió en heroína. Y hablando de esta situación, los que vieron mi review anterior, así es, le dije Tamaki a Tatsumaki y nadie me perdonó por esto, así que sí. Sí, se llama Tatsumaki, lo siento mucho y no me volveré a equivocar. Una de las cuestiones más importantes al hablar de Blast y algo que voy a mencionar en esta teoría, es que se nos menciona que Blast solo se presentará si la humanidad se encuentra en peligro, ya que él es lo suficientemente valioso como para recibir un trato especial sobre los demás héroes. Hablando más específicamente, dentro de los actos heroicos de Blast que lo llevaron a generar este puesto, sabemos que es capaz de enfrentar enemigos de amenaza a nivel dragón como lo es el cien pies anciano, teniendo fuerza suficiente como para derrotarlo. A pesar de que no haya hecho esta hazaña, sabíamos que él tenía dicha capacidad. Lo que se me hace muy curioso en este punto es que él se ha nombrado como el salvador de la humanidad en caso de que se requiera. Catalogando los niveles de amenaza, cuando una amenaza es capaz de poner en peligro a toda la humanidad, se denomina como una amenaza a nivel dios. Por lo que para considerar que Blast es capaz de salvar a la humanidad, se nos dice que una de las hazañas más importantes es que Blast en algún punto derrotó a una amenaza a nivel dios. Efectivamente, además de que la razón por la cual exista este nivel de amenaza, es que en algún punto de la historia ya existió un enemigo con tal capacidad. Y mi teoría aquí es que Blast en el pasado ya tuvo un enfrentamiento con dicha amenaza. Pero la pregunta clave es, ¿cuál fue esa amenaza? ¿Y esa amenaza podría regresar en algún punto de la historia? Y es aquí cuando pasaremos a hablar del segundo personaje que conlleva esa teoría. Así es, específicamente hablando del ser llamado dios. Como algunos sabrán, en el mundo de One Punch Man existe un ser denominado dios, del cual aún no sabemos mucho, aunque ha tenido ya algunas apariciones. En su primera aparición, dios parecía una ráfaga de viento con garabatos que delinean a una persona construida. Además, Psychos describe a dios como una reminiscencia de la superficie de Júpiter con innumerables puntos en espiral. Durante su segunda aparición, en la mente del emperador sin hogar, parecía una gigantesca figura humanoide hecha completamente de carne y huesos sin rostro. Aunque se desconoce si esta es su verdadera forma física. Hablando en términos de poder, la verdad es que no estamos muy seguros aún de su poder, ya que como les dije, esta criatura o este ser es un misterio todavía. Lo que sí sabemos es que este ser tiene la capacidad de otorgar poder a otras entidades. En este caso, como ya lo mencioné, al emperador sin hogar, ya que su poder proviene del mismísimo dios. También fue capaz de ayudar a Psychos en cierto momento para obtener ese nuevo poder. Hasta el momento se desconoce la cantidad de personas a las cuales él puede otorgarle poder al mismo tiempo. Otra de las cualidades que observamos de este personaje es la incursión mental, ya que es capaz de entrar en la mente del emperador sin hogar y comunicarse con él. También fue capaz de cambiar libremente la apariencia de su proyección en su mente. Al parecer, este mismo ser también ha intervenido a la hora de potenciar a otros seres, como puede ser el caso del mismo Vaccine Man, o bueno, podemos llamarlo Picoro también. Pero en términos generales, él se ha dedicado a otorgar poder a ciertos entes con el objetivo de que causen ciertos problemas. Siendo su objetivo claro, acabar con la humanidad, aunque hasta este momento no lo ha logrado. Y ahora sí comenzamos a teorizar un poco acerca de este ser. Si realmente es tan poderoso y tiene un alcance tan colosal, ¿por qué no simplemente destruye a la humanidad? ¿Por qué ha excedido poder a otros seres con el objetivo de ver si ellos pueden detenerlo? Y creo que la respuesta es muy clara, esto es debido a que le teme a algo, sabiendo que él no simplemente puede aparecer, ya que hay algo que podría detenerlo. Y en este caso, mi respuesta es Blast. Hablando de esta misma situación, sabemos que algo ha ocurrido con Blast, ya que a pesar de que se nos sigue mencionando que en algún punto podría aparecer si la humanidad lo necesita, mi teoría es que Blast ha quedado incapacitado de cierta forma. Y esto es fácil de confirmar, ya que en este punto de la historia, la humanidad ha recibido varias grandes amenazas, en las que no hemos visto ningún punto de aparición de este mencionado Blast y el héroe número uno. Ya que Saitama realmente es quien se ha encargado de eliminar estas amenazas. Por lo que creo que en este punto la situación de Blast no es muy favorable y realmente él no podría detener las amenazas. Mi teoría es la siguiente, en algún punto de la historia Blast y Dios tuvieron un combate, claro Dios con el objetivo de exterminar la humanidad y Blast para protegerla. Después de haber tenido esa épica batalla, donde Blast finalmente dejó de estar aburrido, ya que sabemos que Blast tiene una personalidad bastante similar a la de Saitama, teniendo los mismos ideales de que es un héroe por simple hobby, además de que también debido a su enorme poder podría llegar a aburrirse. Yo creo que Blast finalmente logró tener su batalla definitiva contra este mentado Dios, teniendo como consecuencia la pérdida de poder de Blast y que haya quedado inhabilitado, pero aún así con la derrota de Dios. A pesar de todo esto, él no murió, sino que se estaba preparando para su venganza contra este ser. Ante el retiro de Blast, la asociación de héroes habría tomado la decisión de encubrir este evento, debido a que la humanidad quedaría totalmente expuesta si se llegara a enterar que Blast se ha retirado. Es por eso que tomaron la decisión de decir que Blast aparecería en cualquier momento si es que la humanidad lo requería, pero esto simplemente es la fachada que utiliza la asociación de héroes para así tratar de protegerse de las amenazas. Debido a que la existencia de Blast es del conocimiento público, ya que sabemos la fama de los héroes clase S, es por eso que mientras Blast siga existiendo, por lo menos en presencia, ellos se sentirían seguros, llegando al grado de confundir al mismísimo Dios, y es por eso que él estaría determinado a descubrir si lo que decía la asociación de héroes era cierto o realmente Blast se había retirado. Aunque claro Dios al no estar seguro de lo que ocurrió con Blast, en este caso el objetivo de Dios es crear una amenaza a la cual ningún héroe sea capaz de detenerla y forzar a la aparición de Blast si es que realmente sigue ahí. Cuando se confirme que realmente Blast nunca va a aparecer es cuando Dios haría su movimiento para finalmente acabar con la humanidad. Aunque hasta este momento cada amenaza que ha creado Dios ha sido detenida pues por Saitama y su grupo directamente, y es por eso que aún no ha hecho su movimiento final. No lo sé, díganme ustedes qué les parecería si tienen alguna teoría respecto a lo que le ocurrió a Blast, y por qué no ha aparecido hasta este punto en la historia, y también si Dios era el enemigo definitivo, y si es correcta la razón por la cual no ha aparecido. Pero bueno, de acuerdo con esto va a llegar un momento en que Saitama descubrirá a Blast, y cómo es que él ha perdido su poder definitivamente, por lo que tendrá que tomar su lugar y finalmente acabar con el mismísimo Dios. De hecho, algo que se me ha ocurrido es que directamente para que la existencia de Blast siga manteniendo el equilibrio en el mundo, a pesar de que Saitama derrote a Dios, Blast sea quien se quede con el título del héroe número uno. No lo sé, sería algo triste, pero creo que correspondería directamente a lo que Saitama haría en algún punto de su historia. Bueno, ustedes déjenme todos sus comentarios y díganme si les gustaría ver más videos de este tipo en el canal. Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Y antes de despedirme, quiero agradecer a los miembros del canal que se la pasan apoyándonos. Así es, muchas gracias a Ricardo Gabriel, Robert Rodrid, Kalelisios Dinerillo, Togajimiko y Alexander Zem. Muchísimas gracias chicos y sigan apoyando al canal. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.